Deja de pensar, deja de llorarme Tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Tú propietas la ilusión que yo me he guardado en mí Ahora tú no pagarás cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará no jugar con nadie más Por favor lleva de aquí tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará a tu corazón Y te lo pido por favor, ya no pidas más tarde Ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte amor Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte amor Y esto es el sonido En movimiento En movimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! Tu ropa está en la ilusión que yo me he guardado en mí Ahora tú lo pagarás cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará a no jugar con nadie más Por favor lleva de aquí tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará a tu corazón Y te lo pido por favor, ya no pidas más tarde Ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llogarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte, amor Y deja de pensar, deja de llogarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte, amor Y deja de pensar, deja de llogarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiaparte, amor Óyeme mi amor, tú te lo buscaste